Te deseo que te vaya Te deseo que te vaya mal, porque lo mereces Aunque yo con eso, no gano intereses Ve y chinga a tu abuela, bien caliente a tu madre Perdón señor cura, si hablo obscenidades Tengo de cabeza, hasta el Martín de Porres Porque quiero verte, que sufras, que llores Estando enojado, soy cabrón y medio Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tu eres una número veinte Divertida nunca, que aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tu para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si uno de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona Con su arteriosito, hasta te perdona Para mi fortuna, tu eres la número veinte Divertida nunca, y aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tu para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si uno de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona Con su arteriosito, hasta te perdona Tendiendo Divertida nunca, yAL Música Gracias por ver el video